Pues amigos, el momento ha llegado y Ricky Ricky Canayín mañana tiene que comparecer en el reclusorio norte. Muy segura, sus días de libertad ya están contados. Vámonos con el hinto del video y regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos amigos, una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, Anaya muy seguramente perderá su libertad. Llegó el momento, todo México está esperando este momento. Y es que Ricardo Anaya se vuelve tendencia en redes sociales. Y como por ejemplo, podemos ver aquí un mensaje de Abraham Mendieta. Dice, este lunes Ricardo Anaya deberá comparecer ante un juez para esclarecer los sobornos que recibió para aprobar la reforma energética de Peña Nieto. De no presentarse, el juez podría emitir orden de aprehensión. Bueno, pase lo que pase, se dirá perseguido político como buen panista. Eso que nique. Y es que de último minuto se filtra a Ricky Rikin Canayín esperando la audiencia de mañana 31 de enero. ¿Será que se presente? Y podemos verlo, miren, ya está con su bolsita para el vómito. Está muy nervioso sudando Ricardo Anaya. Se acerca la audiencia de Ricardo Anaya. Ya detuvieron al colaborador de García Luna. Revelaron que Peña compró gas para empresas fantasmas. Y Lozoya está en la cárcel. Pero se enfocaron en un supuesto video del hijo menor y en una casa del hijo mayor de AMLO. Bueno, así quieren, pues, obviamente, miren qué casualidad, ¿no? Crear cortinas de humo, desviar la atención. Lore de Mola, latinos, ¿cierto? Miren, sacó lo del hijo de AMLO y quieren opacar la noticia de mañana de que Ricardo Anaya es su comparecencia. Y es que Ricardo Anaya dice acá el lunes cuando vea a los guardias penitenciarios que lo van a escoltar hacia una celda en el reclusorio norte. Este es su video. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Así va a decir Ricardo Anaya a los guardias en el reclusorio norte. Recordemos que Ricardo Anaya ya había suspendido por una segunda ocasión su audiencia. Se la había citado primero el 26 de agosto, solo que se había propuesto ante la falta de acceso a la carpeta de investigación para garantizar el derecho a una defensa adecuada. Por otro lado, el próximo 8 de noviembre el panista tendrá que presentarse a comparecer por videoconferencia ante un juez federal por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. De eso se acusa, solo que de este 8 de noviembre pasado se pasa a una nueva fecha, que es mañana, 31 de enero del 2022. Su audiencia de Ricky Ricky Nkenayín será presencial. Y es que Ricardo Anaya tendrá que declarar mañana el reclusorio de no hacerlo. Se podría emitir una orden de aprehensión. Vamos a ver lo que dice esta columna, dice este próximo 31 de enero, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya está citado para comparecer este lunes, 31 de enero a las 9 de la mañana en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Se acabaron las videollamadas, ahora tendrá que ser presencial, es decir, tendrá que acudir con sus abogados a declarar. La última audiencia para el ex líder del PAN estaba programada para el 8 de noviembre, como te acabo ya mencionado, ya que según su abogado Eduardo Aguilar pidió que se aplazara la audiencia debido a que se requerían de hasta 284 días para dar lectura y análisis a las 137 mil páginas del expediente. Cabe recordar que la Fiscalía General de la República busca imputarle cargos por recibir sobornos de Emilio Lozoya, la cantidad según el propio director de Pemex sería de 6 millones 800 mil pesos. Dichos recursos presuntamente ilegales habrían sido integrados por la brasileña, perdón, entregados por la brasileña Odebrecht con el fin de apoyar la reforma energética del expresidente Peña Nieto. La audiencia de Ricardo Anaya se ha venido aplazando en lo que les mencionaba del 26 de agosto, luego 4 de octubre, luego 8 de noviembre, sin embargo la Fiscalía General de la República le advirtió que de no presentarse este 31 de enero se podría solicitar una orden de aprehensión en su contra. Pues ahora resulta que los cobardes ahora ya no son cobardes, se dicen ser perseguidos políticos, porque eso es lo que es Ricardo Anaya, es un cobarde, el que nada debe, nada teme. Yo creo que cualquier persona como nosotros, si tuviera alguna situación que arreglar y cuando sabes que pues no tienes vela en el entierro, pues va hacia atrás la situación, ¿no? Es como, me recuerda mucho luego, por ejemplo, algún requerimiento del SAT, yo me acuerdo, por ejemplo, pues yo estuve trabajando en un despacho contable hace un tiempo y me acuerdo muy bien que cuando llegaban a veces estos requerimientos a los empresarios, a la persona física o moral, pues lo que querían era arreglar esta situación, no ignorar estos requerimientos que le hacía la autoridad, en este caso que era Hacienda, y pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Si te están acusando de algo, pues vas y lo aclaras. La única hasta el momento que ha presentado con pantalones es Rosario Robles, hasta Rosario Robles, pues bueno, unos dirán que es una sinvergüenza, pues sí, pero pues tiene más pantalones, eso sí que ni qué, que Ricardo Anaya, porque ella sí fue a dar la cara, ¿no? A arreglar esa situación. Según, Ricardo Anaya no ha publicado nada en sus redes sociales, lo último que publicó fue el 24 de enero, por lo general le publica cada siete días videos, nada más a eso se dedica su cuenta, a estar publicando videos al presidente López Obrador, obviamente para pues hablar mal de él, para dejarlo mal, para, pues no sé, ya saben, Ricardo Anaya trata de limpiar su nombre, pero realmente pues está plagado de mentiras, manipulación, toda la información que ha presentado en sus videos. Y bueno, busca datos reales, obviamente manipulando para crear datos falsos, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Que se diga, bajó la economía, sí, bajó la economía por el COVID, pero te lo llevan ellos a un extremo, pero no te dicen que hay una recuperación o que va a haber una pronta recuperación. O sea, vaya, eso es lo que hace Ricky Ricky, Ricky Ricky, Ricky Ricky, manipula la información. Por otro lado, recordemos que a Rosario Rodríguez la citaron, la encarcelaron, a la Bahía de Maui lo citaron y lo encarcelaron, y se espera que a Ricardo Anaya, pues como está citado, lo encarcelen. Ricardo Anaya por eso ha tenido que prácticamente huir del país, porque tiene mucho miedo. Miren aquí, por ejemplo, los mejores memes que dejó Ricardo Anaya y su próxima audiencia en el reclusorio norte, miren, dice, oigan, y Ricardo Anaya, ponen acá, dice acá, ¿se presentará el lunes Ricardo Anaya ante el juez? Sí, no, ya se llevó a la fuga. Último fin de semana que pasa en libertad, Ricardo Anaya, dice, me da muchísimo coraje. Dice, yo deseo que te presentes a la audiencia del proceso penal a la que fuiste citado, y dejes de ser un vulgar pusilánime, Ricardo Anaya, dice, ¿no? Acá dice Ricardo Anaya, recordando que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y bueno, acá miren, dice, 31 de enero, ¿no? El día en que se cumple este plazo, y pues va para la cárcel. Dice, recibiendo sobonos de Odebrecht y por la reforma eléctrica de Peña Nieto, tres doritos después, pues ya en la cárcel. Dice Ricardo Anaya viendo su cita para meterlo al bote. Ay, Dios. Ricardo Anaya viendo por enésima vez la serie Prison Break para aprender a escapar de la cárcel. Ricardo Anaya, cualquier hora, necesito moches, dice. Dice, disfrute su fin de semana al máximo, nunca se sabe, Ricardo Anaya. Dice, si fuese Ricardo Anaya me pondría hasta la mar en alcohol y saldría a disfrutar la libertad en fin de semana. Ya no tiene nada que perder, el lunes su destino le espera. Bien, hay varios memes. Ricardo Anaya, cuando le recuerden que este lunes tiene que escoger entre presentarse ante el juez o declararse oficialmente prófugo de la justicia. Dice, Ricardo Anaya es prófugo desde que empezó su vida política. Aquí hay otro. Ricardo Anaya tiene dos sopas. Presentarse ante la audiencia y ante la autoridad y arriesgar ser detenido. Dice acá, no presentarse y ser declarado oficialmente como prófugo de la justicia. Tiempo de definiciones. Dice acá, Ricardo Anaya al enterarse que es su último fin de semana en libertad. Y bueno, así los memes de Ricky, Ricky Incanayín, que sin duda alguna, pues muchos están hablando de esta situación en la que se encuentra Ricardo Anaya. Bueno, pues amigos, esta es la información que yo te traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta, compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en una próxima videoinformación. Y pues amigos, los invito a los canales, nuestros amigos de Vecino Político, de Notivega, también de Legión Vanguardia, al Twitter de Estadística Política, al Instagram de Estadística Política, al Telegram de las benditas redes sociales oficiales, así nos encuentran en Telegram, al Facebook de Estadística Política y al Facebook de las benditas redes sociales. Bueno, aquí se me perdió, aquí está. Pues los invitamos a estas páginas, también pueden ver los videos por Facebook. Pues amigos, Anaya perderá su libertad próximamente, le quedan, dije días al inicio de este video, le quedan horas de libertad, pues muchos ya esperan ese momento. Y pues dale me gusta, comparte este video, suscríbete al canal y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos hasta la próxima.